Cristian Galvez Cristian Galvez es uno de los rostros más reconocidos de Telecinco. El presentador comenzó su carrera en televisión haciendo sus pinitos en series como Médico de Familia o La Casa de los Líos. En 1999 fichó por Antena 3 y se colocó al frente del programa juvenil Desesperado Club Social, en el que también inició su camino hacia la fama a la actriz Quiramiro. Pero el salto definitivo de Cristian Galvez llegó en forma de traje oscuro y gafas de sol. Su etapa como reportero de Caiga que en Caiga le dio para escribir hasta un libro y para que en Telecinco se fijaran en su desparpajo ante las cámaras. Poco después la cadena le colocó al frente del concurso Pasapalabra, una tarea que compagina con otros proyectos como el Talent Show, Tusique Vales o los realities supervivientes y acorralados. La trayectoria de Cristian Galvez se puede equiparar a la de Pilar Rubio. Ambos sedujeron a los directivos de Telecinco como reporteros dicharacheros. Su simpatía y frescura ante las cámaras hizo que la cadena les confiara proyectos más ambiciosos, aunque los dos han corrido distinta suerte. Los últimos proyectos de la que fuera chicas en lo que hicisteis no han terminado de convencer a la audiencia y media sed aún la está buscando un hueco. Cristian Galvez sin embargo se ha convertido en uno de los imprescindibles de Telecinco.